La manifestación La manifestación La manifestación ¿Y tiene alguna similitud con el fútbol? Yo creo que Sobre todo en la parte mental sí Para mí Y ojalá Y ese es un tema que estamos tratando mucho con la selección Y va muy de la mano Con Con un gran manager Del fútbol nuestro De Marcelo Bielsa Es que el juego debe de ser Valga la redundancia Jugado, sin interrupciones Sin fingir Sin meterse con el árbitro Y ojo que yo me he metido varias veces con ellos Y le hice una promesa a mi familia Que eso nunca vuelve a ocurrir Y uno dedicarse a competir Y competir dentro de las leyes Como un hombre, como un varón Obviamente que el rugby Como bien lo acaba de decir usted Es un deporte mucho más de contacto Pero el fútbol Entendiendo el talento y lo extra Si se juega Y ese contacto Es leal y es honesto Debería ser el deporte O debe ser Y de hecho Cuando se juega de esa manera Es el deporte rey Pero de ellos se puede aprender muchas cosas ¿A usted no le gustan los jugadores Que no juegan como Que no actúan como caballeros en la cancha? No, eso no lo permito No Ni me identifico Y vengo de una cultura Y aquí en Colombia Tuve muchos problemas por eso Porque siempre me opuse A los que fingen faltas Roberto Entonces el fútbol No es un deporte de caballeros Bueno Cada quien lo juega De acuerdo a sus propios Alcances O su percepción del juego Si es cierto Que hay mucho fingimiento En el fútbol En México Y en todo el mundo Más en América Que en Europa En donde se juega Creo con mayor lealtad Rafa Puente Tú que eras un poco rudo En el fútbol ¿Te parece? Me parece que sí En tus salidas Así Tomás Boy era muy fino O era rematador Era Eras ¿Es de caballeros en el fútbol? ¿O no? ¿O solamente el rugby? No Debe de ser Debe de ser De caballeros O sea Yo No comparto mucho Las agresiones Dentro del fútbol Que son arteras Y muchas de ellas Son cobardes El jugador que va Y que mete una plancha Es un jugador cobarde Porque es una pelota dividida Y si vas Puedes ir a la disputa De la pelota Con todo Y digo No necesariamente Tener mala intención Ahora El engaño Que muchas veces Se ha querido justificar Que no Es parte del fútbol Sí Ok Es parte del fútbol Pero no creo Que le arroje Nada positivo Al fútbol Como deporte ¿Entonces por qué El futbolista Busca tanto el engaño? Bueno En México Porque hay una escuela Siempre sudamericana Lamentablemente Donde más Sea Latinos en general ¿No Rafa? Pues sí Sí Pero el futbolista Sudamericano El argentino El uruguayo O sea Entre la garra Y más Todos arrean Ahora Rafa Pero todos No metían la parra Nunca Todos Era delgadito Flaquito Ahora De extremos De extremos Ahora José Ramón Lo que llevas De esta pieza De esta parte De la entrevista Con Osorio Lo que más rescato yo Es que él es un hombre De perfil bajo Él se declara así Así Es un hombre Apartado Apartado De los medios No demasiado protagonismo Veníamos de una época Donde Miguel Herrera Aparecía demasiado En los medios Aquí tenemos dos entrenadores Que también Les gusta aparecer mucho ¿Ah sí? Sí, claro Tú eres un protagónico Tomás Acuérdate En la banca Y en declaraciones Y Hugo tiraba el saco Y también hacía Cada quien tiene su estilo No estoy de acuerdo Pero este estilo Le gustó mucho A la Federación Hicana de Fútbol Este estilo en particular Le gustó mucho No soy preparador físico Ni tampoco digo que el rubi Es mejor que el fútbol O que yo utilizo el rubi Para sacar situaciones O sea está mal Lo que él dice Estratégicas El fútbol es de contactos Pero que el espíritu De preparador físico Que tiene Osorio Lo utiliza Con armamentos O estrategias de rubi O sea para ti Osorio Es un preparador físico No llega entrenador Es un espíritu De preparador físico Yo lo que creo Y que se hizo técnico Y de ahí saca Conclusiones tácticas Y estratégicas Yo les voy a decir algo Este hombre Que está muy bien preparado Tiene muy buen lenguaje Está muy bien educado Si lo es En el fútbol Trata de controlar Todas las situaciones A través de las características De los jugadores Antes De jugar el partido Antes de jugar el partido Por eso Hace las rotaciones Y eso tiene que ver con A ver Esos estilos Explícanos bien Explícanos bien Tú no puedes Con manzanitas Preparar un partido O traemos Osorio Porque lo explique No yo lo puedo explicar Explícalmente bien Yo no puedo preparar Un partido Controlando las situaciones Que todavía no aparecen Hasta que se juega Y él por eso Hace ese tipo De rotaciones Para controlar todo El problema Es que después No le sale No le sale Como él quisiera No le sale Porque No le funcionan A los jugadores No porque Porque los partidos No se juegan antes Uno tiene que Él dijo que no deja Nada al azar Pero tiene que prepararse Eso lo indica Eso lo indica Está bien Pero Tomás Por ejemplo Si vamos a ir Él piensa que hay una jugada En el área Y José Ramón Me va a marcar a mí Entonces él dice No, no, no José Ramón No puede marcar a Feitelson Tengo que buscar a alguien De un tamaño físico Pero hago una analogía En el sentido de que Él habla de que Muchos partidos Se definen en las Copas del Mundo Por jugadas a balón parado ¿Ah, sí? Y que Sí Él tiene la estadística No es una cuestión Es una cuestión Pero tú también Tú también te apoyaste En la estadística Todos los técnicos Se ponen en la estadística Y por eso quiere llevar Jugadores de Rubi No, por eso quiere Por eso él estudia el rival No, no, no Y por eso quiere controlar todo Controla el ácido láctico Claro Los colchones donde duermen Los jugadores Increíble Pero el fútbol es más sencillo que eso O sea Eso debemos entender El fútbol ha evolucionado Y te voy a decir Claro que ha evolucionado ¿A dónde? ¿No serán que ustedes Los técnicos mexicanos Están un poco atrasados? Ah, sí Atrasadísimos Yo te voy a decir algo Yo enseño mis entrenamientos Pregúntale a los jugadores O sea Y no por eso soy un genio Pero con todo eso ¿Qué ha ganado? Se metió un 7-0 contra Chile Y un 4-1 con Alemania Sí, porque no se puede controlar España Tomás y Roberto Jugó con jugadores bajitos Sí, claro Cuando cambió España Jugó con jugadores Y ganó Y ganó el Mundial Sí O sea, se puede jugar con jugadores bajitos Claro Luis Aragonés le llamó Jugones Jugones, claro Eso es simplificar el asunto Un juego lo vas Vas a tener mayores probabilidades De ganarlo Si juegas con los mejores No con los más altos Ni los más chaparros Ni los más rápidos Con los mejores En general Y para controlar al adversario Primero tienes que dominar Lo propio Ahí yo sí veo falta de control En Osorio A diferencia de lo que dice Tomás Bueno, o de otro tipo de control Si quieres controlar el juego Controlar lo que el rival Pueda hacerte Primero tienes que partir Del dominio De tu propio juego Y de eso sí siento Que está muy lejos El equipo mexicano A mí lo que me sigue gustando De Osorio Lo que mencionaba David Es esa parte Esa faceta De su personalidad Ese perfil bajo Eso sí, bienvenido Porque viene la selección De muchos técnicos Muy distintos En ese renglón Y que además pierden Fácilmente la cabeza Porque la posición De técnico De la selección mexicana Es muy especial Y los medios Y los comerciales Y el protagonismo Eso me ha gustado de Osorio Se ha mantenido Con ese perfil bajo Lo que Mucho de lo que no me gusta Tiene que ver con Lo que veo en la cancha Sí creo que Estos futbolistas Dan Para jugar mucho mejor Sí, pero querer Controlar No significa Que ejerza el control Pero Él dice Que no deja nada al azar Y eso Los resultados Sí, los resultados lo dicen Bueno, es el jefe Ejerce el control Por supuesto Y el liderazgo Porque el liderazgo Como Zidane Un paralelismo Yo prefiero tener A un entrenador Que tenga una personalidad Y tenga un liderazgo Y que sea de carácter fuerte Como Zidane Hay pocos Que sea uno tibio Pero además era un genio Que no sea tibio Como jugador Y además era un genio Vamos a pausar Su concepto era maravilloso